Bienvenidos a recetas rápidas de hacer, hoy vamos a hablar sobre una pregunta importante, ¿por qué el queso es malo para la salud? Aunque el queso puede ser delicioso y nutritivo, hay ciertas razones por las que podría no ser la mejor opción para todos. Aquí tienes una guía completa con detalles y explicaciones sobre este tema. 1. Alto contenido de grasa saturada. El queso contiene una cantidad significativa de grasa saturada, lo que puede afectar negativamente la salud cardiovascular. ¿Qué ocurre? El consumo excesivo de grasas saturadas puede elevar los niveles de colesterol LDL, el malo, en la sangre, lo que aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. ¿Qué hacer? Opta por quesos bajos en grasa o consume queso con moderación. Considera incluir más fuentes de grasas saludables, como los frutos secos, las semillas y el aguacate, en tu dieta. 2. Alto contenido de sodio. El queso, especialmente las variedades procesadas, puede contener altas cantidades de sodio. ¿Qué ocurre? El consumo excesivo de sodio puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. ¿Qué hacer? Lee las etiquetas y elige quesos con menor contenido de sodio. Limita el consumo de quesos muy salados como el fete o el roquefort y equilibra tu ingesta de sodio con alimentos frescos y bajos en sal. 3. Calorías densas. El queso es calóricamente denso, lo que puede contribuir al aumento de peso si se consume en exceso. ¿Qué ocurre? Consumir alimentos altos en calorías sin un equilibrio adecuado de actividad física puede llevar al aumento de peso y a problemas de salud asociados, como la obesidad y la diabetes tipo 2. ¿Qué hacer? Controla las porciones de queso y combínalo con una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y proteínas magras. Mantén un estilo de vida activo para gestionar tu peso de manera efectiva. 4. Contenido de lactosa. El queso contiene lactosa, un azúcar natural presente en la leche, que puede ser problemático para algunas personas. ¿Qué ocurre? Las personas con intolerancia a la lactosa pueden experimentar problemas digestivos como hinchazón, diarrea y dolor abdominal al consumir productos lácteos. ¿Qué hacer? Si eres intolerante a la lactosa, elige quesos bajos en lactosa o sin lactosa. Los quesos añejos como el parmesano y el cheddar suelen tener menos lactosa que los quesos frescos. 5. Presencia de aditivos y conservantes. Algunos quesos procesados contienen aditivos y conservantes que pueden tener efectos negativos en la salud. ¿Qué ocurre? Los aditivos y conservantes pueden causar reacciones alérgicas o sensibilidad en algunas personas. Además, algunos de estos ingredientes pueden no ser beneficiosos para la salud a largo plazo. ¿Qué hacer? Opta por quesos naturales y artesanales que no contengan aditivos ni conservantes. Lee las etiquetas para asegurarte de que estás eligiendo productos lo más naturales posible. 6. Posibles contaminantes. El queso puede estar expuesto a contaminantes como bacterias nocivas y toxinas durante su elaboración y almacenamiento. ¿Qué ocurre? La contaminación puede llevar a enfermedades transmitidas por alimentos, como la listeriosis, que es especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios debilitados. ¿Qué hacer? Compra queso de fuentes confiables y asegúrate de almacenarlo adecuadamente. Mantén el queso refrigerado y consúmelo antes de la fecha de caducidad. 7. Impacto ambiental. La producción de queso tiene un impacto ambiental considerable debido a la utilización de recursos como agua y tierra, y la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué ocurre? La industria láctea contribuye significativamente a la huella de carbono y al consumo de recursos naturales, lo que puede afectar negativamente al medio ambiente. ¿Qué hacer? Reduce el consumo de queso y otros productos lácteos, opta por alternativas de origen vegetal cuando sea posible, y apoya prácticas agrícolas sostenibles. Aunque el queso puede ser una fuente de proteínas y calcio, es importante consumirlo con moderación y ser consciente de sus posibles efectos negativos en la salud. Si te gustó este vídeo y te resultó interesante esta explicación, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre salud y nutrición. Déjanos tus comentarios y comparte tus experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!